Hola amigos, muy buenos días. Hoy es el lunes 24 de julio del año 2017. Son las 5 y 39 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Rendón y los estoy saludando como todos los días, deseándole lo mejor. Un comienzo de semana maravilloso, espectacular. Y bueno, ¿qué les cuento? Ayer no hicimos mensaje, no hicimos transmisión. Estaba en Pitalito Huila y debo reconocer, estaba un poco cansado. Me levanté tarde, había algo de problema de internet, pero bueno. En fin, ustedes comprenden, entienden y llegué el día de ayer. Pasaron cosas muy bonitas, como por ejemplo que fui nombrado guardián del oso en una reserva forestal. Encontraron, han visto algunos osos de anteojos bastante bonitos allí en Pitalito Huila. Y por ahí vamos a hacer un video referente a esto. Les voy a pedir un favor muy especial. ¿Qué más pasó? Bueno, el señor Gilberto Daza estuvo ayer en mi iglesia. Fue algo espectacular, algo muy bonito. Rigoberto Daza quedó de segundo. En fin, muchas cosas hermosas, muchas cosas bonitas pasaron el día de ayer. Ok. Tengo muchísimo para contarles. Mucho, mucho, mucho. Pitalito estuvo espectacular. Trabajamos el día viernes con más o menos 70 parejas. El día sábado, en las horas de la tarde, trabajamos más o menos con unos 600 jóvenes que pasaron por la Cámara de Comercio de Pitalito. Y ayer, bueno, una reunión, un culto muy bonito donde Dios nos respaldó y se manifestó de manera impresionante. Impresionante. Pero bueno, voy con el mensaje. Lo he titulado Novios. Sí. Y eso, ¿por qué? Porque resulta que me encontré con una persona y me dijo, Pedro, he tenido problemas con mis novias. Entonces, fallé otra vez y mi novia se fue, pero dice que quiere volver conmigo. Pero ha sido una constante, no he sido estable en el noviazgo y yo. Entonces, vino algo a mi corazón, así muy de rapidez. Y yo le dije a él, mira, lo que pasa es que hay un problema en el noviazgo. Y es que muchas personas han tomado la parte de ser novios como una etapa de prueba, como una etapa de conocimiento, y ahí está el error. Le dije yo, porque el noviazgo no es una etapa de prueba. El noviazgo hace parte del matrimonio. ¿Me hago entender? La etapa de prueba podemos llamarla como la etapa de la amistad. Cuando somos amigos, nos conocemos, conocemos a la persona, intimidamos con ella, conocemos un poco más de su personalidad, su familia, sus gestos, sus gustos, su temperamento, su carácter. Eso se hace durante la amistad. Y cuando ya hemos superado esa etapa de conocernos por allí, entonces podemos entrar a la etapa del noviazgo. Y en la etapa del noviazgo lo que se hace es fortalecer esa amistad, esa relación, entrar en contacto con Dios y hacer unos planes y proyectos como familia. Pero muchos jóvenes y muchas personas están tomando el noviazgo como una etapa de prueba. Y muchos no la logran superar, ya están dando el sí del arte de Dios. Y por eso muchos matrimonios se acaban. Muchas relaciones no duran porque no tuvieron el tiempo suficiente para conocerse bien. No tuvieron el tiempo suficiente para amarse y relacionarse. Dios tiene muchos planes bonitos para conocerse. Con el matrimonio, pero también con el noviazgo. Son etapas de la vida. Es como si nosotros pretendiéramos nacer y salir corriendo al siguiente día. No, no. Hay que aprender a sentarse, luego gatear, luego dar los primeros pasitos y luego sí correr. Son etapas que no nos podemos saltar en nuestras vidas. El noviazgo es algo serio. El noviazgo no es una etapa de prueba. El noviazgo hace parte del matrimonio. Así está estipulado por Dios. Pilas, pilas les queda en su mente ese maravilloso mensaje. Y que yo me despido por acá. Saludo a Magdalín Santiago y bueno, y a las personas que estén conectadas por este lado. No se les olvide, vamos a hacer un mensaje posiblemente ahora más rato sobre el guardián del oso puntualmente. Chao, 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 chao.